El gobernador del Vaticano en Venezuela dijo que el Papa Francisco estaría feliz de visitar ese país, pero espera la invitación del gobierno. De acuerdo al anuncio apostólico, Aldo G. Ordano, el Papa, está muy al tanto de la situación en ese país y su posición es de reconciliación, que según Francisco es algo que falta en Venezuela. El anuncio también dijo que el sumo pontífice recibió la petición de apoyo a la ley de amnistía para los presos políticos de ese país. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Pero, suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.